no 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 estoy al sur del condado y bueno si hay que venir un poco más ligero de ropa porque el calor es increíble está muy fuerte está lloviendo por allá muchísimo las tormentas son súper fuertes pero la media hora tienes un sol que te puede tirar una insolación increíble no bueno la de mil muchas informaciones que tenemos para hoy bueno siempre hay noticias y comentarios que podemos hacer un poco acerca de lo que como siempre decimos un análisis que normalmente pues hace nuestro buen amigo la emil kislinger y yo quise hablar un poco acerca del tema de yo sé que hemos hablado ya en varias ocasiones del tema de las primarias pero últimamente hemos visto como hay una especie de de no sé hay como una especie de de temores lo que yo observo de temor por parte de pienso del régimen de estas primarias porque vino la renuncia de los rectores del consejo electoral como para evitar que pues pienso yo que el cn participará en este proceso de primarias de la oposición por otro lado hemos visto un repunte importante de la aceptación de maría colina machado entonces lanzan por aquí una nueva solicitud de inhabilitación contra maría colinas en vista de bueno de las últimas convocatorias que ha tenido han sido espectaculares con respecto a lo que significaría para ella pues un reconocimiento de de la población no sé cómo cómo ves tú este proceso ahora con esta renuncia de los rectores y la posibilidad de un nuevo cn bueno vamos a separarlo en dos aristas no a partir de tu análisis la primera tiene que ver con el régimen y la segunda tiene que ver con la propia maracorina y con la propia oposición venezolana comenzamos con el régimen el régimen pues podrá tener un temor natural pero descontrol no tiene sigue controlando la esfera política en venezuela así de sencillo lo único que ha comenzado a dejar de controlar siempre lo digo es el tema económico y aún así mete sus narices muy fuertemente ahora el que haya retirado el que haya hecho porque obviamente esto obedece a un movimiento una ficha del propio régimen el que se haya retirado estos magistrados del consejo nacional electoral a mi modo de ver no es una respuesta ni de debilidad ni de de que estén aterrorizados yo creo que más allá de pensar de si el cne va o no a liderar digamos en términos estratégicos en la primaria de octubre en venezuela yo creo que todo lo contrario el mensaje decir bueno mira todos aquellos rectores que formaban parte de que o que eran cercanos al gobierno de venezuela entonces ellos están haciendo un lado para dar paso a esa puede ser una estrategia blanquear la cara y de caras afuera incluso internamente decir miren pero esta gente estaba de nuestro lado y ellos están renunciando y estamos abriendo el espacio para que pueda haber un proceso democrático de elección a un precandidato un candidato opositor ese puede ser uno de los escenarios yo no creo que necesariamente sea sólo para entorpecer la primaria per se y por qué serio porque al régimen obviamente le conviene poner piedras en el camino siempre lo ha hecho y siempre le ha salido muy bien sus estrategias pero al régimen lo que más le conviene es que se escoja ese candidato de primaria y busque la manera de inhabilitarlo ese es el enfoque y aquí vamos al segundo punto de tu de tu análisis introductorio y tiene que ver con mara corina serio hace más de un año en tu programa hablábamos tú y yo y lo decíamos es indispensable jugarse la ficha de una mujer lo decíamos una mujer pueda cambiar de la cara y bueno la gente cansada harta del de la política tradicional en venezuela del 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 establishment como le llama acá eeuu en venezuela bueno decidieron irse por una candidata que ha tenido durante cuántos años 10 15 20 años ha estado en la palestra todo el tiempo día tras día con el mismo discurso y que no había logrado calar en buena parte de la población y por qué no bueno porque mara corina machado una mujer formada una mujer que vive una familia muy respetada en venezuela y voy a hablar directamente como lo pienso no representa digamos de alguna manera el 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 estereotipo de aquellas clases menos favorecidas en el país pero resulta que y qué bueno que haya sido así la gente harta de estos políticos tradicionales bueno han decidido mira ella es la que necesitamos y ya lo digo con tal franqueza porque estamos hablando que hasta llega a triplicar en números a sus a sus contendores y es que es natural porque aunque ella no había sido nunca la candidata preferida ahora es la que mejor posibilidad tiene dentro del grupo opositor pero siempre hay un pero aquí el asunto va ahora yo lo divido nuevamente en dos aristas la primera es que tengo información y lo habíamos hablado originalmente que yo te decía yo creo que mara corina está inhabilitada luego tú verificaste aclaraste que ya no estaba inhabilitada pero ella tiene un expediente en el cene esperando que ella sea escogida como la candidata opositora según informaciones de diputados o ex diputados no voy a decir sus nombres para proteger la identidad pero que se han comunicado conmigo me han comentado de una no es el título 8 como aquí en eeuu pero una sección 8 así se llama una sección aplicable por el cne que están esperando montarla contra mara corina entonces encierro la idea de esta manera me encantó una entrevista que hicieron a mara corina y ella preguntaba al entrevistador que para cuál era el objetivo de la primaria y el entrevistador de manera equivocada respondía diciendo para escoger un candidato unitario y decía estás equivocado la primaria es para movilizar a la gente entonces tiro la pelota y ahora sí te doy la palabra tiro la pelota a la gente y digo entonces si escogemos o si se escoge a mara corina machado como la candidata opositora y el régimen la inhabilita ahí sí vamos a salir o no ahí sí vamos a defenderla o no porque otra vez la figura vuelve a caer la bola vuelve a caer del lado del pueblo porque alguien va a tener que salir a defender a mara corina porque al fin y al cabo si mara corina la candidata de la oposición entonces si ella es perjudicada la oposición también claro si la verdad es que pudiera ocurrir eso lo cual lo has comentado muy bien de hecho también yo he investigado sobre el tema y efectivamente ahí faltaría como que porque la contraloría de digamos ya le eliminó esa inhabilitación pero falta como que la comunicación de la contraloría hacia el cnei el cnei no ha recibido esa información y justamente me imagino que en esa sección 8 de la cual estabas comentando ahora realmente si es si el pueblo el venezolano toma la decisión de escoger a mara corina machado como su candidata a la primaria como de la candidata de la oposición y la inhabilita yo creo que ahí quedaría mal digamos el bueno no solamente el régimen quedaría mal el poder electoral ante el mundo pero realmente a mí no se me cuesta mucho pensar o visualizar que la gente vaya a salir a la calle por decir algo o vaya a alzar su voz para protestar a favor de una de un de mara corina o sea decirle no no mira candidato no sé no sé que hemos visto tantas cosas en venezuela que no sé realmente si eso pudiera ocurrir un punto que un punto como lo como lo colocas porque ahí es que se le va a medir serio el temple a mara corina porque hay el líder es fundamental y lo hemos visto con grandes fracasos entre ellos enrique capriles radón y el propio juan guaidó etcétera 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 para no satanizarlo solamente ellos hay muchísimos que han pasado por esta realidad pero el caso mara corina ella tiene años tratando de de arrear a este pueblo que bueno ha visto hacia otro lugar y que en este momento ya tiene la oportunidad primerísima de poder llevarlo digamos poderlo orientar poderlo liderar para llegar a otro tipo de resultados yo no digo que vaya a lograrlo de ninguna manera quiero levantar las expectativas pero asumiendo un escenario en el que mara corina es elegida que yo creo que es lo que va a ocurrir como la candidata de la oposición y el régimen de buenas a primera de acá al año que viene la inhabilita o le monta un expediente o se la lleva presa entonces ella y su equipo tendrán la dificilísima necesidad de mover a la gente porque es serio y sabes que a mí me encantan las metáforas para mí cuando cuando tú tienes pueblos que han sido tan golpeados en su en su ego en su en su identidad se parece mucho a lo que ocurre con un hormiguero tú ves que las hormigas tienen una capacidad de organización ejemplar ejemplar ellas tú las ves haciendo sus líneas llevan la comida luchan cuando tienen que luchar pero cuando algo externo llega a y patea el hormiguero ellas entran un momento de caos y no saben qué hacer comienzan a dar vuelta alrededor del hormiguero y no saben que a qué lugar ir ellas saben siempre qué hacer pero en ese momento de caos no saben a dónde ir ahí es donde tiene que entrar la hormiga rey y perdónenme que vaya ejemplos entonces ahí es que tiene que entrar esa hormiga rey o guerrera o como lo quieran llamar para para orientar para decir ahí la cosa va por aquí estamos en emergencia hay que hay que hablar hacia este lugar entonces en el caso de venezuela es algo similar porque a diferencia de los candidatos de los otros candidatos a mi modo de ver marcorina tiene en este momento una ventaja adicional no solamente que es mujer que digamos el ser hombre o mujer no no tiene por qué necesariamente ser una cualidad pero en este caso sí lo es porque estamos cansados de hombres corruptos vendidos que no tienen lo que tienen que tener para liderar su país que no han acertado y no nos hemos jugado la ficha de una mujer más allá de Irene Sáenz esa oportunidad entonces en este caso ella sí representa un cambio importante en el segundo lugar maria corina sabe llevársela muy bien con el tema económico y con el tratamento financiero entonces si ella logra capitalizar ese conocimiento esa cercanía a los grandes financiistas los grandes empresarios del país e internacionales una mujer que además es muy culta una mujer que te habla un inglés perfecto y que tiene la capacidad de representar a venezuela como no lo ha hecho ningún tipo de gobernante en su vida digo hablo del caso de venezuela o en la mayoría de nuestra historia republicana y logra venderle la idea al pueblo en la que ella va no solamente estamos luchando por derechos humanos y libertad estamos luchando porque hay una prosperidad concreta económica en la que la inflación ya no sea lo que es en la que tengas la oportunidad de poder desarrollarte profesional económicamente de esa manera si va a lograr rescatar digamos concretar algunos puntos que pueden volver a movilizar una masa pero yo veo prácticamente inevitable escúchenlo bien prácticamente inevitable que tengan que volver a salir a la calle digo tengan y no tengamos porque sergio y yo no estamos en venezuela me refiero a los que están en el país yo creo que va a ser desgraciadamente inevitable que las protestas vuelvan a salir y si se manejan mal las protestas van a servir para el régimen suspenden elecciones se llevan presos los candidatos etcétera etcétera pero ahí no solamente estaría interesado del propio régimen de que María Corina no llegue digo María Corina porque es la que está apunteando las encuestas y lo hemos visto incluso por encima de Raucero no solamente el régimen también la misma oposición Vladimir como que no le interesa mucho que ella sea la titular pero por supuesto que no esta gente tiene 24 años viviendo la mejor pregunta que uno se tiene que hacer es ¿realmente son unos libertarios que decidieron quedarse en el país 24 años como opositores para llevar palo ir presos y morir en una mazmorra del Cebín o han pasado 24 años muchos de ellos quizás la mayoría totalmente libres con causas que no se avanzan y viviendo de algo que nadie sabe que es entonces pues por supuesto no les interesa muchos de estos opositores están siendo financiados y se mantienen gracias al pago que les da el régimen de Maduro y esto no solamente allí esto se ha visto en Nicaragua se ha visto en Cuba en todos los países en general donde hay regímenes comunistas entonces sí, tú bien lo comentabas no solamente el régimen no quiere a Marcorina tampoco buena parte de la oposición y por eso es que entramos donde entramos y no tiene que ver con Marcorina cuando Guaidó, a Guaidó tampoco cuando Guaidó entra, entra bajo un esquema de un órgano de co-gobierno legislativo y pues el famoso G4 se encargó de entorpecer de torpedear todas las iniciativas que ese muchacho tenía originalmente yo siempre lo he dicho Guaidó fue víctima de un monstruo que era llamado G4 que es la oposición venezolana Guaidó no era la cabeza yo siempre dije Guaidó era un vocero de un órgano colegiado que estaba entregado y vendido al régimen aunque yo creo que Guaidó nunca lo estuvo siempre lo he dicho lo que creo que Guaidó, bueno, entró y se lo comió el lobo completamente entonces, sea Marcorina, sea Guaidó cualquier figura que represente la pérdida del control total porque ya la oposición ha perdido incluso hasta sus partidos políticos pero al menos tiene algún tipo de control la pérdida del control total está out y yo siempre pongo este ejemplo y cierro la idea para darte otra vez la palabra yo respeto mucho a Andrés Velásquez pero yo no entiendo qué hace Andrés Velásquez como candidato presidencial como precandidato y que me perdone porque él sabe que lo respeto pero no sabe hay que darle oportunidad a todo el mundo no hay que darle oportunidad a todo el mundo no hay que darle oportunidad a todo el mundo hay que hacerse a unidad hay personas que se han postulado o sea, hay hombres que tú dices bueno, esta persona no quiero nombrar a nadie para que no se sienta ofendido pero de repente tú dices pero como este personaje se está lanzando si lo conocen casi que en su casa nada más tiene muy poco raíz bueno, pero son ¿qué te puedo decir? yo creo que otra vez unos por intereses políticos otros por intereses económicos termina jugando para su beneficio y el país es una simple excusa ojo, pero todo el mundo tiene derecho también a votarse pienso yo derechos sí por supuesto que derechos tenemos todo pero no estamos en un momento de hablar de derechos porque derechos no existen en Venezuela estamos en un momento de hablar de practicidad de cómo hago yo para meterme en la realpolitik de la que tanto ha hablado y digo mira, yo dejo la pendejada de estarme lanzando tengo 60 años lanzándome a presidente y he perdido todas las candidaturas habidas y por haber dejo la pendejada y le doy mi apoyo incluso si es una estrategia y una semana antes de las primarias la mitad se hace en un lado y dicen apoyamos a fulano de tal bienvenido pero si de verdad están creyendo que el pueblo más allá de derechos yo tengo derechos y qué bonito los derechos pero qué derechos lo que no existe entonces si de verdad están creyendo que el pueblo después de 40 años van a votar por ellos entonces estamos muy mal y yo lo he dicho no solamente para meterme con Andrés con otros candidatos en Venezuela que tienen partidos políticos que conozco políticos allegados míos que son de las nuevas generaciones que están muy bien formados y los tienen enterrados en una oficinita en el interior del país en vez de darles la plataforma porque representan el futuro de Venezuela entonces si yo sigo viendo Ramos Alú si sigo viendo Manuel Rosales que es otro vendido más y perdónenme que hable tan directamente si sigo viendo Andrés Velásquez si sigo viendo el propio Enrique Capriles que aunque es el de las generaciones más jóvenes Enrique lamentándolo mucho se le quemó la comida y hasta ahí llegó entonces digo ¿qué estamos haciendo? por supuesto alguien me dirá pero Vladimir María Corina también tiene veintitantísimos años en este plan sí pero ella nunca ha gobernado pero ni la Junta de Condominio ese es el asunto claro ella ha sido diputada cierto pero más allá de eso no ha habido más nada y no es que me estoy poniendo al lado de ella el propio lo hablábamos el conde de Huacharo lo de Benjamín Drauceu él nunca ha sido se ha lanzado un par de veces y se ha asumido que es un chiste pero tampoco lo ha sido pero si seguimos jugando a la misma fichita al juego de las sillas como lo hace el régimen no va a haber cambio en Venezuela y perdónenme que se me vayan los tapones es así es que claro es como eso si sigues haciendo lo mismo no va a haber cambio la única manera que haya cambio es cuando hay efectivamente una ruptura una disrupción en el camino de lo contrario pues va a ser siempre igual haciendo lo mismo vas a tener el mismo resultado el mismo resultado y en este país en Venezuela porque cada vez que hablo contigo viajo yo me transporto en nuestro país un error político escúchenlo bien en nuestro país en Venezuela un error político te cuesta 5 o 10 años más sí entendamos esto no es un error un error político te cuesta años cuidado pero pero hay más evidencia que lo que se vivió en 2019 ya estamos en el 23 o sea 2019 época de Guaidó o sea ya han pasado por lo menos 4 años y vas para atrás tenemos una yo te lo dije no recuerdo ya quien fue el que lo el que lo comentó lamentándolo mucho no recuerdo quien es el autor de esta frase no soy yo es otra persona decía la oposición venezolana se ha convertido en una coleccionista de fracasos y el régimen venezolano se ha convertido en un coleccionista de victorias nos duele en el alma sí pero yo no me voy a seguir mintiendo esa es la realidad el régimen ha logrado jugar bien ha sabido medir sus fracasos para capitalizarlos los tipos no te piensan a medio año a tres meses a dos días esta gente te está pensando a cinco a diez a veinte y siempre pongo el ejemplo Nicolás Maduro nadie lo conocía en Venezuela Hugo Chávez no había nunca había conocido en su oportunidad Fidel Castro y ya Maduro tenía por lo menos veinte años de haberlo conocido y de estar allá como joven formándose por los movimientos comunistas en Cuba no nos imaginamos la cantidad de décadas de preparación que tienen estos regímenes Miguel Díaz-Canel el actual jefe de estado del régimen cubano Miguel Díaz-Canel cuando era joven ustedes saben a dónde lo mandó el partido comunista cubano lo mandó a Nicaragua a formar las juventudes comunistas a favor del régimen cubano en Nicaragua donde se formaron y se crearon los movimientos andinistas en Nicaragua entonces nosotros pensamos que aparecen fichas de la nada pero es que este tipo era un autobusero del metro de Caracas sí, era un autobusero el metro de Caracas pero ese autobusero tiene veinte años de formación en cómo instalar un comunismo en Venezuela por eso es que se escogió a él y no Diosdado Cabello que viene del ala militar no no pro cubana por eso es que se escogió entonces cuando uno se pone a estudiar a profundidad lo que ocurre en los regímenes de este tipo jo, se te paran los pelos y terminas aterrado porque te das cuenta que esta gente no está jugando muñequitas no, Emil aquí hay un cada vez que hablamos conversamos de este tema porque es inevitable que no va a hablarlo siempre hay este comentario y lo voy a leer con el permiso de la amiga que lo escribió Berenice dice ni con primarias ni con elecciones sale el régimen eso le da más fuerza al régimen y dicen que y por decir que no estará en dictadura porque hay elecciones sí estamos hablando ya desde hace ya un tiempo acerca de estas primarias y hay como la expectativa con respecto a este proceso de elecciones internas de la oposición con todos sus bemoles con todos sus obstáculos como hemos visto y siempre repito como ha dicho la amiga y no es la primera persona que lo comenta bueno es que no que es que el régimen no sale con votos no sale con votos no hay manera pero ¿qué otra opción hay? wow qué difícil ¿sabes qué? le hicieron esa pregunta a María Corina Machado hace un par de semanas y ella decía no, yo sé que no sale con votos yo sé que las elecciones no van a ser limpias yo sé que es muy difícil que se pueda lograr y eso es bueno que lo sepa y es bueno que se hable que se diga porque hay que estar claro en términos de... ella está clara en ese sentido ella y en muchos sí, sí, sí pero el punto está en cómo transmites esa claridad al pueblo cómo la transmites a quienes te siguen porque entonces tú tienes que tener el plan del día después cómo vas una vez que seas escogido como candidato qué vas a hacer qué va a ocurrir si no eres electo y cuáles van a ser los próximos pasos porque si no tú bien lo comentabas bueno ya o sea se elige al otro se vuelve a reforzar el régimen y otra vez cinco años más por ejemplo cinco, seis, diez, veinte no sé cuántos años más entonces otra vez yo lo que dije hace unos veinte minutos quince minutos yo creo que inevitable y desgraciadamente las protestas van a volver a aparecer y yo creo que la clave de la alianza entre por ejemplo una candidata como Mara Corina y aquellos que quieren cambio en Venezuela que tienen capacidad de incidir a ver si se concreta esas alianzas se puede llegar a algo y no estoy hablando del pueblo necesariamente el pueblo puede salir a protestar pero quienes toman las decisiones bien sea del punto de vista económico del punto de vista militar pero al fin y al cabo a diferencia de lo que hablábamos hace cuatro o cinco años atrás en la figura en la fotografía yo no veo a la comunidad internacional ni me interesa yo creo que desgraciadamente ese imaginario era una gran mentira de que nos iban y iban a llegar y que iban a rescatarnos bla 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 y el problema va a tener que va a tener que ser resuelto en casa como bien lo dijo Nayib Bukele porque Bukele hace un mes lo dijo en Venezuela la única manera para poder cambiar ese sistema es que los venezolanos decían moverse eso lo dijo él no lo estoy diciendo yo yo solo estoy repitiéndolo pero sí creo que dependiendo de cómo se manejen las fichas el desenlace puede ser distinto a diferencia de lo que ocurrió años atrás vamos a ver qué va a ocurrir leyendo mientras estás hablando voy leyendo también y hay varios comentarios pero hay uno que bueno hay varios por supuesto voy a leer algunos de ellos para que vean dice ningún partido a excepción de 20 está haciendo algo en el exterior comentan por aquí ya va que se me perdió el comentario que tenía por aquí que había visto ajá ves protestas con militares con los militares que hay actualmente en el país bueno es que no sabemos si va a haber protestas ves una suposición en lo que quizás pudiera ocurrir si llega a pasar todo esto que estamos conversando también lo que yo veo a esa quiero responder esa pregunta es que si veo protestas aún con los militares que hay yo creo que en Venezuela valentía es lo que sobra a pesar de que nos han golpeado que nos han asesinado a miles de personas en Venezuela yo si veo dependiendo del escenario si es el escenario correcto veo a la gente saliendo nuevamente y o pero la diferencia entre estas protestas que no existen todavía y las que existieron antes es que yo si veo a un nuevo liderazgo sabiendo llevarlas adelante y sabiendo negociar puertas atrás ¿por qué digo negociar puertas atrás? es como con una guerra no sé si ustedes saben cómo se manejan las guerras mientras se están matando el campo de batalla el enemigo se está sentando para ver quién capitula quién se rinde y quién entrega entonces yo creo que eso es lo que ha faltado porque siempre ha sido la oposición la que capitula la que se rinde y la que entrega la que se entrega a pesar de que es la que ha tenido todo para ganar y el régimen todo para perder dependiendo del liderazgo asumiendo otra vez que el escenario es que es Mara Corina etcétera bueno de pronto el escenario cambia y ahí esos militares y ahí esos grupos de pronto podemos verlos en otra realidad además ¿por qué? porque han comenzado a coquetear con la idea de una Venezuela con una economía distinta que es lo que les he venido diciendo si ellos comienzan a olfatearte un aceite perdónenme lo superficial que voy a hacer un aceite de trufa un agua carbonatada perrier y comienzan a disfrutarse algo que por mucho tiempo fue muy difícil conseguir porque obviamente el régimen terminó de destruir todo bueno cuidado si esta gente con ese gustico a los carritos de último modelo que vuelen a cuero nuevo pues termina cediendo y dicen bueno ya está bien 24 años más que suficiente con estos tipos no logramos nada vamos a sacarlo eso puede pasar el cambio de régimen puede ser más rápido lo que uno puede creer el asunto está otra vez en que va a depender de la confianza de quienes todavía mantienen el régimen encima del cambio si ellos ven que es un Henry Ramos que es un Manuel Rosales pues van a decir que voy a hacer yo cambiando con esta cuerda de locos que no van a llegar a nada entonces tú tienes que darle a ellos venderles a ellos una idea y que mira el escenario es este el resultado va a ser este te conviene que apoyes la caída de esta gente eso va a ser determinante basta con que el estamento militar diga señor usted no ganó las elecciones usted se las robó usted va para afuera eso es todo lo que basta ah que es difícil claro es imposible por supuesto que no lo hemos visto en peores regímenes mucho más sanguinarios donde los militares terminan volteándose y los dictadores salen huyendo bueno bueno pero bástele cada día su propio afán como dicen vamos a esperar vamos a esperar vamos a ver vamos a estar pendientes por supuesto de todo lo que está pasando próximo paso ver cómo termina todo este proceso de elección o no del nuevo consejo electoral ver cómo van a ser realmente autogestionadas estas primarias por eso digo que hay que vivir cada día ver cómo van las cosas y esperar de aquí a octubre a ver si se realizan cómo traer estas elecciones primarias David mil gracias como siempre un abrazo serio ayer la semana pasada nos abandonaste pero tuvimos una una excelente a la lista también política así es me escribieron y siéndome gracias David gracias por conectar otro para ti feliz día que Dios me los bendiga seguimos en contacto un fuerte abrazo bye bye